Me voy Y es que di mi vida Amándote a ti Y jamás yo vuelvo Para ir a amar así Agarré mi maleta y me voy Y no quiero mirarte jamás Agarré mi maleta y me voy Y jamás tú me vas a encontrar Agarré mi maleta y me voy Y no quiero mirarte jamás Agarré mi maleta y me voy Y jamás tú me vas a encontrar Agarré mi maleta y al aeropuerto me voy Porque sé que si me quedo Quizás me muera de amor Agarré mi maleta y no vuelvo No no, no 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 Agarre mi malete y me voy Y no quiero mirarte jamas Agarre mi malete y me voy Y jamás tú me vas a encontrar Agarre mi malete y me voy Y no quiero mirarte jamas Agarre mi malete y me voy Y jamás tú me vas a encontrar Tanto amor me confundo El único trombonista que tiene dinero El trombón, tropical Otro para Josie Esteban, pero con fuerza Se acabó el amor, se acabó el amor Se acabó el abuso, ahora me voy yo Agarré mi maleta y no me vas a encontrar Agarré mi maleta y te voy a olvidar Tu infidelidad, tu infidelidad Ya yo la sentí, ahora soy yo que no aguanto más Es que yo creía que tú eras mi amor Me sacaste los pies, ahora lo hago yo Agarré mi maleta y me voy, y no quiero mirarte jamás Agarré mi maleta y me voy, y jamás tú me vas a encontrar Agarré mi maleta y me voy, y no quiero mirarte jamás Agarré mi maleta y me voy, y jamás tú me vas a encontrar Y es que di mi vida amándote a ti Y jamás yo vuelvo, y jamás yo vuelvo a amar así Agarré mi maleta y no vuelvo, no, 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 no Tanto amor me confundes, me voy Pero para ellos si se van Ahí Dame, 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 dame El trombón Tropical Sí, sí Cape, cape Te llevas la maleta Tu te la maleta Tu te la maleta Tu te la maleta Tanto amor me confundas